¡Hola a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video de mi canal, hoy quiero invitarles a mi clase, hoy es mi último día de clases y quiero invitarles a que me acompañen, así que vamos a tener a una profesora también que les va a dar unas ciertas recomendaciones sobre venir a Austria y estudiar en la universidad, así que acompáñenme este día porque por fin terminó el semestre. Estamos esperando el bus y estamos aquí, tenemos que ir hasta aquí, Berger Park, 19 minutos. No sé si logren ver aquí detrás de mí, que voy a tratar de disimular un poquito, pero a las personas hay todo tipo de culturas, toda clase de cultura en este país y por eso quise ver esta materia de esta carrera que se llama Transculturización, porque de verdad Viena es como la meca de todo tipo de culturas hay gente de los países árabes, de latinoamérica, estados unidos, demasiado, miren para acá, solamente aquí, se puede ver de todo, de todo. Voy a disimular para que no se den cuenta que los estoy grabando. Bueno, ya estamos dentro de la universidad y esto es un gimnasio, es como un colegio y de hecho se ve que no es una universidad, se nota. Ay, ya estamos entrando a la salsa. Se nota que no es una universidad o fue preparada para una universidad porque es bastante chiquito y, no sé, es chiquitísimo. Tiene como cinco pisos apenas, entonces, bueno. Estamos en el asesor, esperen, 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 esperen. Bueno, por fin me encuentro con la profesora. Hola. Ella se llama Inés Castillo. Ya terminamos nuestra materia hoy, nuestra última clase, así que bueno, ella les quiere dar un saludo a todos. Bueno, gracias, Cecilia, por invitarme a hablar y por los vídeos tan interesantes que seguro que haces para tus alumnos. Bueno, nada, y animo a todos los chicos que ven los vídeos a estudiar en una universidad europea. Es una experiencia muy buena. Adquirir cultura, conocer gente. Sí, salir un poquitito de la burbujita donde uno está y conocer gente. Sí, bueno, un saludo grande. Bueno, nos vemos y espero que el próximo vídeo pueda seguirles informando un poco más y tal vez aparezca otra vez la profesora o otro profesor, pero bueno, nos vemos muy pronto. Chao. 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 Chao.